Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial. ¡La maestra! Esa japonesa se parece a una prima mía lejana. ¿Qué le dices? No, no me prometo. No, es que Ominami es una prima japonesa. Ah, sí, claro. Se parece a ella. Se parece a ella. Oye, vamos a estar con Marco Enríquez Ominami al tiro ya, pero antes nos vamos a una tanda para que veas esto, lo que pasó ayer en el encuentro de la ENADE. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me permite el programa de 39 de la calle. Marco Enríquez Ominami, el pueblo quiere hablar y le deciste lo que dice. No haces los 100% de la pobreza de este país y hoy la región va a ayudar a ellos. Así que no me olvido. Este le da mucho gracias a ustedes. Así es la gran escuela. ¿Qué momento de un hombre de dormir? ¿Qué momento de un hombre de dormir? Este le da mucho gracias a ustedes. ¿Qué momento de un hombre? No hay solo. ¿Esta? Este, este, este. Este le da mucho gracias a ustedes. Gracias, miren. Gracias. Gracias. Y hoy la región de Johnny Paz va a dar 50% de la pobreza. Gracias a todos. Así es la gran escuela. Estamos de vuelta con Marco Enrique Ominami Vamos a conversar con él un rato Todos van a conversar contigo, Marco No te asustes, tranquilo Vamos a comenzar con la imagen De lo que pasó en el encuentro nacional de la empresa Con este tipo que ingresó, interrumpió La verdad que tú, Marco, estabas hablando El tipo empezó a hablar, empezó a increpar Y tú lo primero que hiciste fue su nombre ¿Trataste de conversar con él? ¿Trataste el diálogo? ¿Qué buscaste? No, traté que todo fue muy raro Todo fue muy raro Al tipo se lo diga perfecto a veces que estaba con la valiente Fue muy raro y yo traté, interrumpí por respeto a él Y traté de que los guardias fueran al PL Es un hombre, traté de que los guardias fueran más amables ¿Te pareció un poquito exagerar la reacción o no? No, raro de episodio Pero como 50 tipos contra uno, digamos No, más raro porque después de una conferencia de prensa con calma Y todos los dardos habían dirigido A mí me contó, nada, raro ¿Te sorprende? Porque el otro día nosotros mostraba acá Incluso en el programa La primera contra manifestación, al menos masiva De conocimiento más nacional Que tuviste, y esta es como la segunda ¿Tú no estabas acostumbrado a ese tipo? No, la primera fue muy rara también Pero yo ahí asumo mi responsabilidad Y yo estaba dando una conferencia de prensa Y las doy siempre en la calle, no tengo ningún miedo a la gente Y cuando preguntaba a los periodistas Dije, y preguntaba a la gente Le dije, mire, déjeme responder a los periodistas Que yo había llegado tarde Y después del contexto Termino con la conferencia de prensa y espero responderle a alguno Y un par se pone un poquito agresivo Y digo, bueno ya, si no hay diálogo, parto Y ahí se me tiraron encima, efectivamente Con algo de razón Gente que considero que yo no lo había escuchado Tenían razón ¿Eran de la concentración o eran de viñera? Ah, no, no tengo detector visual ¿Pero qué te parecía? No, me parecía que era gente que incomprensible Porque había algo de... No había ninguna voluntad de diálogo Entonces iba a decir, ¿qué quieren? O eran gritos, gritos, gritos Y yo siempre estoy dispuesto a conversar A medida que se pueda conversar El lunes fue el último debate televisivo De Anatel Y Jorge Arrate Hizo un emplazamiento bien particular y bien directo Quiero que revivamos ese momento Y a la vuelta comentamos Señora Arrate En una entrevista en La Nación Domingo Usted dice Hay que impedir que gane la derecha ¿Qué significa eso? Eso significa que En algún momento Que yo espero que sea pronto Antes de las elecciones Los que Queremos que no gane la derecha En Chile Busquemos un acuerdo mínimo Lo que yo propongo Más allá de mis diferencias Con Marco Enrique Y con Eduardo Frei Es que busquemos ese acuerdo mínimo Tú fuiste el único Que no recogió el guante Te leí, te escuché Respecto a este emplazamiento que hizo Jorge Arrate Eduardo Frei lo acogió sin ningún problema Eso se mantiene Es que normal que lo coge Si están trabajando juntos Uno de este manera y el otro Pero era como obvio Era un ticket Están trabajando los dos juntos Y es normal que si están los dos en el mismo pacto Son lo mismo ¿Están de acuerdo? ¿Pacto parlamentario? Le respondimos tres cosas, breve Uno que encantado Con Jorge Arrate Y lo tengo respeto Creo que me ha sorprendido Su nivel de violencia Esa misma, al día siguiente La franja Dedicó minutos de su franja A denostarme Lamento que entre en la lógica La guerra sucia La campaña sucia Con el papel de Remigio Remedio Lo encontré triste Conociendo a Jorge No está a la altura De lo que yo le conozco Me parece triste Que le incurra una lógica De campaña negativa Para más de bajo nivel Pero lo segundo Un encargado mío Le mandó un recado Públicamente Que encantado Hiciéramos un acuerdo De segunda vuelta Y contestó que no Que tenía que ser tripartito Como no estaba su amigo Eduardo Frei Del cual él fue ministro No se sintió cómodo Pero mi respuesta Más contundente es otra Yo para ganarle a Sebastián Piñera No recurro A argumentos del pasado Ni argumentos tan maníos Como que todos Contra la derecha Hay otro argumento Para ganarle a Sebastián Piñera Sí, necesitas más votos Para Eduardo Frei Para pasar a segunda vuelta Y hasta el minuto Según las últimas dos encuestas Tú me dijiste Que en el debate Me dijiste Que yo había dicho Las únicas dos Yo dije las últimas dos Las últimas dos Las últimas dos encuestas Tú eres más competitivo Con Piñera Que Eduardo Frei Pero en segunda vuelta Pero te necesitas algo Que es sacar más votos En primera Tú necesitas más votos ¿A dónde está enfocado En este minuto Y para terminar A pocos días de la elección La campaña Y la candidatura Marco Enrique La autenticidad Para ganarle a Sebastián Piñera Y a la derecha No voy a recurrir a argumentos De los años 60 y 70 Voy a recurrir a argumentos Del presente y del futuro Los argumentos Respecto al modelo social Un país más justo Para que Chile sea más grande Solo eso Lo indeciso No a una autenticidad Y mi proyecto es de futuro Y de presente Pero no es un proyecto de pasado No necesito reunirme con nadie Para decir Todos contra la derecha Hacen un argumento Que su solo es 90 Está bueno En el 2009 A la derecha O a Sebastián Piñera Le podemos ganar Con argumentos concretos Argumentos respecto Al modelo cultural Del modelo político Del modelo sociedad Respecto a un sueño Que a mí me inspira Que todos los hijos Tengan la misma educación Que los hijos de los diputados Mucho gusto Marco Un gusto saludarte Que te vaya bien Andrés de la casa ¿Cómo estás Marco? ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Vamos a jugar un ratito Yo te voy a mostrar unas imágenes De unas personas Y vos me lo tenés que Tenés que decir Una frase o un gesto Con tu cara No con las manos Porque vamos Tenemos un recuadro chicos Una frase No un gesto O un gesto Y o Vamos por la primera A ver si reconoces a esta persona ¿Quién es? Flaco Flaco Con cabeza de campana ¿Sí? ¿Cuántos años teníamos ahí? No tengo idea Pero ese peinado de campana Y me lo están imitando ahora No sé por qué Me he cortado el pelo tres veces Tres semestres Con cabeza de campana Vamos por la siguiente Camilo A ver ¿Se escucha el aire acondicionado? Vamos La señorita Kenita Larraín Linda pulsera Tu cara dijo otra cosa Seguimos Rodrigo Un amigo Un amigo La siguiente Peter Pan Ah El enemigo de Garfield Exactamente Pati López Lindo Patalones Lindo Patalones Seguimos Seguimos Juan Pablo II Gran actriz Gran actriz No al Papa Ella Ah perfecto No no Gran actriz Juan Pablo II Yo siempre he encontrado que En materia de política exterior Fui un crítico Como jefe de estado del Vaticano Fui un crítico respecto a su política exterior Perfecto De eso tengo un juicio Lo que lo conocemos Sí ¿Yoda? Me encanta A mí Pero en las primeras versiones La última empezó a aburrir Se aburrió Cuando se puso filosófico así de primer grado Me dio la paz Gran director Un genio Un genio Un genio Perfecto La siguiente Un movimiento por el cual mi papá dio su vida ¿Podría decirse un sentimiento? No, una gran pasión Una gran pasión Mi papá murió por defender esos ideales Y gran pasión Gran admiración Muy bien Muchas gracias Viste que fue tranquilo Un gusto Mucho gusto Hello Marcos Oye, esta noche ha pasado algo insólico Todos te hemos tuteado Porque yo también me voy a tutear Está muy bien Pues nos conocemos Así es Hay una cercanía Marcos, supongo que estás enterado De la disputa mediática Que hay entre críticos de cine Y directores chilenos Por la elección de la película De Sebastián Silva Perdón, no miento De la película Dawson Isla Die Para representarnos en la categoría de Mejor película extranjera En los premios Oscar Mucha gente considera que La Nana Que es de Sebastián Silva Es la película Que debió ser nominada Digamos que debió ser elegida por todos Porque ha tenido un éxito increíble en Estados Unidos Ha ganado festivales como el Sundance en Estados Unidos Y queremos saber tu opinión Queremos saber ¿Cuál de las dos películas es tu preferida? Dawson, Isla Diez o La Nana ¿Cuál habrías elegido tú? No vi ninguna de las dos ¿No viste ninguna de las dos? Ninguna de las dos Estamos mal ahí Mal, pero si no tengo un minuto Me encantaría poder ver mucho más cine Como lo veía antes Pero La manera en que se instaló el debate Entre esta idea de una élite Contra una película que era plebeia Entre comillas Que era emergente A mí me parece indignante Es como el chile de ayer y el chile de hoy Exactamente A mí me indignó la manera en que se defendió una contra la otra Y por eso estoy con Sastan Silva y con La Nana Con La Nana Con La Nana entonces Sí Me parece a mí por eso ¡Gracias!